Seguir limpiando de la comuna la gente y para que la gente vea igual que esto y de aquí para allá, si pueden grabar después. Está lleno de mierda, no hay pasajeros, no hay nada. Pero ustedes la sacan así que les vaya muy bien. Un ánimo que siempre, que pongan unos tarritos y no están tan cochinos. Eso, hay que tener conciencia, tienen toda la razón. La gente que meta la basura a los tachos de basura. Sí, pues, toda la razón. Saludos, saludos. Saludos. Oiga, pero tienen un punto importante. A mí casi me emociona esta cuestión. Tienen un punto súper importante, hay que tener conciencia también de la disposición de la basura que uno hace. Sí, pues, hay gente que es desconsiderada, deja la basura afuera de los tachos y ellos tienen que hacer doble pegamos. Claro. Ya, con esta imagen y con el sonido de la campana que está ahí el conductor haciéndolo, nos vamos a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Un abrazo grande.